Casarrocher celebra su cuarta jornada gastronómica Gastarrocher 2011. La primera semana de cada mes podrás disfrutar de una especialidad gastronómica valenciana junto a un entorno singular lleno de naturaleza. Del 5 al 11 de septiembre degusta la siega del arroz. Con su asistencia entras dentro de un sorteo para un fin de semana en el Hotel Latinense de Benifasá. Si necesitas más información entra en www.casarrocher.com o también nos puedes seguir en las diferentes redes sociales. Disfruta del buen sabor. ¡Gracias!